Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Ay, qué horror, engordé dos kilos. Ay, no sé qué me está pasando, ¿eh? ¿No será que estás nerviosa por los exámenes? Pues sí, tal vez. Ay, quiero un chocolate, me muero por un chocolate, ¿tú no? Prefiero fruta. Es mejor para la dieta. Come fruta. Ay, está rico, pero no. Yo quiero chocolates, chocolates, chocolates. Qué gracia. ¿Qué haces? Es que mi mamá siempre esconde chocolates por acá o por allá. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya ayudo? Sí. Tienes ya el tron. Tendralos. Irma, ¿qué te pasó? Irma, ¿qué te pasó? Irma, Irma, contéstame, por favor. Irma, contéstame, Irma. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Irma, contéstame, Irma. Irma, ¿qué tienes? Irma, por favor, contéstame. Fue mi culpa. Fue mi culpa, fue mi culpa. Ya, Laura, no digas eso. No puedo, es que fue mi culpa. Con sentir culpa no vas a revivirla. Ya, cómete. Se cayó, por mi culpa. Toma. Ay, no, no quiero chocolate. Perdón, Laura, hice algo que te molestara. No, perdóname. Yo lo que quiero es otra cosa. ¿Me acompañas? Sí. Laura, 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 ¿qué pasa? Pasa que estoy muy triste. ¿Triste? Estoy en un miedo. ¿Miedo de qué? ¿De qué? Me siento culpable, me siento muy angustiada. Tú tomaste tu decisión Mientras yo tomé la mía Decisiones de toda la vida Decisiones que cambian la vida Mira cómo se calenta el sol Cuando tú me pasas cerquita Cuando tú me pasas cerquita Mira cómo se calenta el sol Ya, ya, se va a hacer tarde para el trabajo Ay, entrar a la universidad Sí, pero tú te das la culpa Porque siempre quieres más Ay, no es cierto No No No, no, no No, no, no es cuando estoy estresada Ajá Bueno, y cuando estoy en exámenes Y a veces en la mañana Pero, ay, ¿qué tienes? A ver, ya, ya, no me digas Ya, me fascina Que seas tan fogoso Ya me voy No Sí, porque si no, no voy a llegar Ven No, bueno ¿Otra vez? Sí Uf, con una mujer así Me hago millonario ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Disculpe, señorita No, quisimos molestarla No, si no es ninguna molestia Fue un halago Oye, ¿no quieres Escaparte conmigo un rato? Claro, me gustaría Progreso ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tan tarde? Es que me quedé estudiando En la biblioteca Y me concentro mejor Te mando un mensaje A tu celular ¿No lo viste? No, es que estaba en examen Y lo tenía apagado Y se me olvidó prenderlo ¿Qué mensaje? Hoy era el cumpleaños De mi primo Y nos invitó a cenar Pero llegas tarde ¿Un jardinero desconocido? Sí, pero cállate Baja la voz No digas todo No quiero que nadie se entere Me da mucha pena ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Qué, Jorge? ¿No te hace el amor o qué? Sí, claro que me hace el amor Claro que sí ¿Entonces? No te satisfaces Ejaculador precoz Mira, si es así Pueden pedir ayuda No, no es eso ¿Entonces? Es que una vez que termino Quiero hacerlo otra vez Y otra vez Y no lo puedo controlar Es algo Que va más allá de mí Y no puedo parar Y lo he intentado Pero no puedo evitarlo No sé qué hacer Bueno, pues es que Si no lo puedes evitar A lo mejor estamos hablando De una enfermedad No serás ni informe Ay, no, no sé No sé Es algo así como el alcoholismo Que bebes y bebes y bebes Y no te importa Aunque estés destruyendo tu vida Es algo así ¿Y eso es lo que quieres? Laura, destruir tu vida Es que te estás exponiendo A estar con un desconocido ¿Y qué tal que te mata? ¿O te contagia algo? No, no, no Claro que no es eso No, no, no quiero eso Amiga, pues entonces Tómatelo en serio Deja de hacerlo ¿Bueno? A Pablo Hola, ¿cómo estás? Ya estabas perdido ¿Ahorita? Ah, bueno Pues sí, si quieres Nos vemos en el... Nos vemos ahí Ok, bye Ay, era un amigo de Colombia Que hace mucho no... Hace mucho no lo veo ¿No íbamos a estudiar para el examen? Reprobaste tres materias, Laura Estás mal Y encima no fuiste a la junta Con los profesores Se quejaron mucho de ti, ¿eh? Ay, bueno Se me hizo tarde ¿Y qué dijeron? Pues que si sigues así Le van a tener que dar tu lugar A otro estudiante Ay, no es cierto Bueno, Laura Yo traté de defenderte Pero pues tú no cooperas Estás muy mal ¿Qué? ¿También estuvo el colombiano? Que ya te olvidas De tus estudios Laura, estás terminando Por hundir tu vida Yo no voy a estar aquí siempre Para recordártelo Bueno, es que no sé qué hacer Es algo compulsivo No lo puedo controlar Me pasaba lo mismo Con los chocolates Laura Tómatelo en serio Estás arruinando tu vida ¿Qué hago? Pide ayuda profesional Esto es algo de vida o muerte, Laura No, no A ver Quiero que me prometas Lo que no me prometiste antes Repite después de mí, ¿ok? Prometo no volver a estar con nadie Que no sea mi novio Prometo no volver a estar con nadie Que no sea mi novio Tú Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Este se ve Discreto Interesante Y tierno Lo voy a comprar Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Mira cómo ¿Listos? Venga Suerte, señores Suerte Suerte, suerte, suerte ¿Cuántos vas a querer? Una ¿Una? ¿Tú? Cuatro, madre ¿Cómo cuatro? Ya va a venir David Bisbal Este concierto no me lo pierdo Por nada del mundo, ¿eh? Mi amor Cuando se juega no se habla Amiga, yo te acompaño A mí me encanta A ver, Laura Ya guarda silencio Estamos jugando Pon atención al juego Ay, qué genio Es que es lo que te digo Con las mujeres no se puede jugar Desde hace rato no se callan Ay, qué menso eres, Carlos Ya ni por qué vas ganando Bueno, a ver, ¿quién saca? ¿Quién va a qué? ¿Sabe qué? Yo voy al baño ahorita A ver, Laura, ¿cómo que vas a ir al baño? Espérate que acabe la partida Ay, pero yo no aguanto Tengo que ir al baño Laura Ahorita vengo Bueno, pues yo voy a aprovechar Y voy a por la botana ¿Otra vez? Sí Oye, ¿no quieres Escaparte conmigo un rato? Me asustaste, patito ¿Por qué empezaste a vibrar, eh? Ni que fueras a mi celular Es hora de salir de la rutina Y entregarse a la fantasía Agarra tu mano derecha Pásala suavemente por tu monte de Venus Imagínate que yo soy un hombre forme Con manos ásperas Y trabajar en el campo Bueno, ¿qué onda con Laura? Todavía no puedes salir del baño Oye, sí, ya se tardó, ¿no? ¡Laura! Ay, no seas impaciente Así somos las mujeres Se ha de estar retocando No, ya se tardó demasiado ¡Laura! Ay, bueno, ya Mira, mejor aprovecho Y voy al baño yo también A ver Híjole Esto Sí, ma Te digo Jugar con mujeres es una pérdida de tiempo Ay, ¿por qué? Si a mí me encanta apostar A mí también Apostemos A ver, no, 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 nada Cero de apuestas Porque si no, luego nos peleamos Ay Híjole No, 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 no Espérate, espérate Ya me sucede todo el pantalón No, no, no Déjame te limpiar Porque luego Estas manchas no salen tan fáciles ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta a mi novio! Él me estaba limpiando la mancha No te le acerques Deja a mi Carlos en paz Mira que yo sí te conozco Y sé muy bien de lo que eres capaz A ver, Alicia, ¿qué te pasa? ¿Por qué le hablas así a Laura? Pues porque la conozco más que tú Yo pensé que era tu mejor amiga No, Alicia, la amistad tiene límites Ella no tiene por qué Estarte limpiando las salchichas El pantalón, mi amor Ay, por Alicia empieza Fíjate A ver, ¿sabes qué, Carlos? Buenas noches No, 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 espérate Alicia, no sé qué viste Pero entendiste mal No es lo que estás pensando Carlos Llévatela, por favor Vámonos, mi amor Sí, vámonos Vámonos porque yo no quiero hablar de más Y echarle a perder su relación Con su noviecito Perdí a mi amiga A ver, Laura Esa no es tu amiga Olvídala A ver, discúlpame, Laura Pero no me gusta que hieran tus sentimientos Tú escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Yo me vine contigo Y ahora este es mi castigo ¿Te estás volviendo loca o qué, Alicia? ¿Cómo se te ocurre Tratar así a tu mejor amiga? ¿Qué? ¿Te estaba limpiando ahí la pierna Muy cerca de ahí? ¿Sabes qué? Te me estás poniendo muy celosita, ¿eh? Además, no me estaba agarrando nada Solo quería limpiarme con el trapo Y ya Esos gestos se agradecen, mi amor No, tú no la conoces Yo sí Bueno, entonces dime ¿Qué es lo que le conoces? ¿Qué es? Que, 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 Laura está loca Le pone el cuerno a Jorge todos los días A ver, a ver ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser ¿Cómo? ¿Con quién? Con el primero que se le pone enfrente Conocido o desconocido Eso es lo de menos No le importa Es más, una vez Se encerró en su casa Con un motociclista O algo así ¿De veras? ¿Estás de verdad? ¿Ves? ¿Ves lo que me haces hacer? Ay, yo no tenía por qué haberte dicho eso No le vayas a decir a Jorge, ¿oíste? No sé por qué me lo contaste Hubiera preferido no enterarme de nada No, papacito Tú no le vas a decir nada a Jorge Ella es mi amiga Nosotras somos... Tu amiga ¿Qué? ¿Tú crees que... Que no me va a perdonar lo que le hice? Eso a mí no me interesa, Alicia Desde hoy no quiero que tengas nada que ver con esa mujer Es una prostita ¡No le digas así! Pues no quiero que tengas nada que ver con ella ¡Y punto! A ver si tienes tantos pantaloncitos Para guardarte el secreto, ¿oíste? No, 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 espérate Por favor, perdóname, Laura No sé qué fue lo que me pasó, ¿sabes? Yo creo que fueron los tragos Alicia ¿De verdad crees que yo sería capaz de acostarme con tu novio? Ay, Laura, bueno, es que... Es que hasta tú misma has dicho que no te puedes controlar Y me dio miedo, sentí celos Ya sabes que soy súper celosa Ay, perdón, es que me duele la cabeza Tengo una súper cruda Soy un monstruo, ¿verdad? No, yo no dije eso Es que Jorge ni siquiera dudó de mí Él es muy noble Y ¿te imaginas lo que pasaría si se entera de la vida que llevo? Pues es que es grave, Laura Es muy grave, así, de psiquiatra Yo sé Yo pensé que ayer ibas a contar todo Y yo creo que me hubiera muerto Porque Jorge jamás me perdonaría ¿Y tú me perdonarías a mí? Claro que sí, amiga Pero nunca vuelvas a dudar de mí Yo jamás, jamás me acostaría con tu novio Ya sé, ya ni me digas Lo siento mucho, ¿sí? Yo te quiero como una hermana Y no me gustaría perderte como perdí a Irma No digas eso Es que fue mi culpa Por mi culpa se subió Y por mi culpa está muerta Ay, ya, Laura Deja de culparte Fue un accidente No, es que desde que se murió Yo siento un vacío No me siento bien Oye, ¿y no será por ese vacío Que te está pasando lo que te está pasando? Digo eso de que te metas con los hombres Ay, es que ¿Sabes? Pensándolo bien Yo creo que sí necesitas ver a un psiquiatra ¿Crees que estoy loca? No, 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 no Los psiquiatras no son para locos Ellos atienden patologías químicas A lo mejor lo tuyo es algo químico Del cerebro Pues sí, a lo mejor tienes razón A lo mejor tengo que ver a un médico Oye, es que Te tengo que confesar algo ¿Qué pasó? Hice algo horrible ¿Qué hiciste? Te traicioné Se lo dije todo a Carlos Ay, no, Alicia ¿Cómo se te ocurre? No, no, ya Mira, le hice jurar Que no va a decirle nada a Jorge Y me lo juró No, 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 Alicia Pero yo te lo confié a ti ¿Por qué le dijiste a Carlos? No tenías No tenías por qué haberle dicho nada Ay, no, Alicia No sabes lo que me espera Es más, una vez Se encerró en su casa Con un motociclista O algo así Hola Hola, mi amor ¿Y eso de que llegas tan temprano? Ay, tengo un dolor de cabeza horrible ¿Y tú qué haces aquí? Nada, terminé temprano en la oficina Voy a ir a comprar el periódico de la tarde ¿Por qué no lo lees por internet? No, 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 no Descansa Descansa un ratito Y yo, es más Sirve de que voy a dar un paseo por ahí Nos vemos en un ratito A ver, P P, P Psicólogo Psiquiatra Psiquiatra Hola Hola, Carlos Hola, ¿cómo estás? Bien, Alicia se fue temprano Sí, sí, sí Lo sé, José ¿Y qué haces aquí? ¿En qué te puedo ayudar? Eh, nada más Ven, ven Siéntate Eh Alicia me contó todo y Y vine por si necesitas ayuda Por si se te ofrece Tú Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino Tú tomaste tus decisiones Mientras Yo tomé las mías Ay, mira Con cola a mi vuelta Es tu vida No, a ver, Carlos Creo que no, no, no estoy entendiendo bien ¿A qué tipo de ayuda te refieres? ¿Tú conoces algún especialista? Sí, sí, sí De hecho Yo soy especialista Digo Mírame Creo que No estoy tan mal No, Carlos Tú eres el novio de mi amiga ¿Qué te pasa? Sí, yo soy el novio de tu amiga ¿Y eso qué? No A mí las mujeres como tú me encantan Además nadie tiene que enterarse Tú también tienes a tu novio No, suéltame Suéltame Carlos, suéltame ¿Qué te pasa? No Me atraño, ¿por qué me pica tanto? Suéltame Suéltame, Carlos Suéltame Que me sueltes Si tú me sueltas Voy a gritar y voy a hablarle a la policía Suéltame ¿Qué pasa? Que no vine hasta aquí Para irme con las manos vacías O te acuestas conmigo O le cuento todo a tu novio Sí Buenas tardes, señorita Por favor, necesito una cita urgente Con el dermatólogo Sí, está bien ¿Quieres que le cuente todo a Jorge? ¿No serías capaz? Estoy hablando muy en serio Haz lo que te estoy pidiendo Y tu novicito no se va a enterar de nada Ya suéltame A ver, ya, deja el drama ¿Qué tiene? Vamos a hacerlo Pero esto no significa nada para ti Uno más Uno menos ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Eh? Pues suéltame Eso es asqueroso ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija! 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 ¿Qué le pasa, señorita? Todo el mundo se va a enterar, Laura ¿Entendiste? ¡Todo el mundo! Jorge, Jorge, por favor Si te habla que no vais a contestar Por favor, no contestes Yo luego te explico, por favor ¿Qué pasa, mi amor? ¡Cálmate! No, ahorita no puedo Tengo una cita con el dermatólogo No, una molestia que tengo Espero que no sea nada grave En la noche te explico, ¿ok? Te veo en la casa Te quiero ¿Le puedo ayudar en algo, señorita? ¡No, en nada! A veces cometo unos errores Y eso es todo lo que le puedo contar, doctora Tengo un novio al que no quiero perder Pero he hecho cosas tan malas Que él se va a enterar El novio de una amiga le va a contar todo Por eso es mejor que se lo digas tú, ¿no crees? No, no, no Yo no se lo puedo decir Jamás me perdonaría Ni yo me puedo perdonar Me quiero poner de rodillas Para pedirme perdón Por lo bajo que he caído En este momento Las culpas no vienen al caso Sí tienes un problema Se llama adicción sexual Pero no se va a solucionar En uno o dos días Si entras a terapia Te vas a curar ¿Usted cree? Estoy segura ¿Y el vacío? ¿Qué vacío? Este vacío que tengo Y que no se me quita con nada Yo solo tengo ganas de morirme Entonces, ¿esto qué es lo que tengo? Un herpes genital Eso sucede regularmente porque la gente no se cuida Y mantiene relaciones sexuales con varias paredes Para la próxima Usa protección Porque te puedes contagiar de algo más grave No, a ver Un momento, Doc Yo solo tengo relaciones con una mujer Y es mi novia Aquí debe de haber un error Errores no hay Mira El herpes es una enfermedad de transmisión sexual Y únicamente Se puede contagiar por contacto genital No hay otra forma ¿Y entonces cómo se explica esto? Lástima lo que te voy a decir, Jorge Pero si es verdad Que únicamente tienes relaciones con tu pareja Entonces ¿Entonces qué, Doc? Entonces tu novia Tiene más de un compañero sexual ¿Qué? No, no puede ser eso, Doc Creo que tienes mucho dolor en el interior Desde que se murió tu amiga Te ayudo Y yo siempre le pido a Dios Que me lleve a mí también Y me vea dentro de un cajón Muerta y llorando Muerta y pidiendo perdón Claro La adicción sexual Es lo que eligió tu subconsciente Para autodestruirte Necesitas una terapia larga Es más, yo recomendaría Que te internaras por un tiempo En el hospital ¿Y mi novio? Si no te curas Le vas a seguir haciendo daño ¿Por qué no le llamas por teléfono Y le preguntas Si cuentas con su apoyo? ¿Por qué? ¿Por qué no le llamas por teléfono? Mesero Otro tequila doble, por favor ¿Cómo te llamas? Jesús, joven Jesús Jesús, ¿alguna vez has sentido que La vida que has construido Está a punto de estallar? ¿Qué? ¿Qué? Estoy muerto, hermano Mi mujer Me clavó el cuchillo por la espalda Esta no voy a salir nunca Mira, te preparé este tecito de tila Para que te tranquilices No, es que no me puedo tranquilizar Jorge ya lo sabe todo Y no me quiere contestar Cálmate, siéntate Siéntate, ándale ¿Le puedo llamar a mi amiga Alicia? Alguien tiene que saber que estoy aquí Me parece buena idea Llámala Yo voy a ir llenando los papeles de ingreso ¿Sabe qué? Y si todo es mentira Tiene que haber un error Yo conozco a Laura Y ella es incapaz de hacerme eso ¿Sabe qué voy a hacer? Hablarle Eso Amigo ¿Cómo que estás tomando solo? Yo también me quiero emborrachada Salud Alicia Todo se vino para abajo Jorge no me quiere perdonar No, no, no Ahorita no te puedo explicar Pero por favor, cuídate mucho No dejes que Carlos te haga daño ¿Por qué me hablas así? Porque sí Porque si me pasa algo Quiero que le digas a Jorge Que me perdone Y que lo quiero mucho Y que él ha sido mi único amor Y que cuando he estado con otros No he sentido amor ¿Qué pasa, Laura? No me asustes Tú solo dile eso a Jorge Por favor, Alicia ¿Te sientes mejor? Mira, mamá Las mujeres se dividen En dos categorías Las que son santas Y las que son perras Mi madrecita es una santa Mi amorcito Lucía Es una santita también Pero hay cada mujer Que se revuelca Con cualquier motociclista En su propia casa Que... ¿De qué hablas? De una mujer Que tú conoces muy bien ¿Qué mujer? Laura es una mala mujer Laura, no hablas así Mira, mira, suéltame Tranquilo, tranquilo Suéltame, suéltame ¿Por qué no mejor Te pones a pensar Cómo le vas a hacer Para quitarte lo tonto? ¿Por qué no mejor Te pones a pensar Cómo le vas a hacer Para mandar lejos A tu esposa? Un viaje largo Consíguete una que valga la pena No una perra Eres mi amigo Pero a mí nadie me toca ¡No! 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 ¡No hablas a usted! Ya, ya ¿Entendiste? ¿Entendiste? Suéltame 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 ¡Venga, venga, venga! Tranquilo ¡Sácalo! ¡Sácalo! Déjame Déjale Y le digo una cosa Una cosa Tranquilo Sácalo La perra no se le va a quitar Vete, vete Tú Escogiste tu camino Para siempre Este es tu destino ¿Qué, qué, qué hiciste? Elena Elena, una ambulancia Por favor Elena, apúrate Dígale, Jorge Que me perdone Cuando me miraste Creí ver un lucero Después de amarte Es mi deseo Siempre hay que decir Hay que ser sincero Ay, mami Eres tú lo que quiero Hermanita ¿Por qué hiciste eso? ¿Tú crees que podemos vivir sin ti? Mira, la doctora ya me dijo Que te vas a poner muy bien Y que vas a hacer tu terapia Y te vas a curar Se va a poner bien, Jorge Pero yo creo que ahora más que nunca Necesitas apoyarla Tú también sabías de la vida Que llevaba, ¿no? ¿Por qué me preguntas eso? Yo no sé nada Claro Por eso me dijiste Todas esas cosas Esa noche Y yo era el único imbécil Que no sabía Jorge Yo creo que no es el lugar Ni el momento Maduro Lo único que sé Es que Laura Te adora Eres la única persona Que ha amado En toda su vida Claro que me adora Y por eso meten motociclistas A mi casa ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Carlos Olvídalo Ya no quiero hablar, ¿sabes? Mira La doctora me lo explicó todo El problema de Laura es serio La adicción al sexo Es producida por un deseo Compulsivo, erótico Es casi inaguantable Satisfacerlo De ese producirle felicidad Le produjo una sensación De vacío De tristeza, de culpa A ver, ya cállate, por favor ¿Y yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué no me estás viendo, caray? Pues, lo siento mucho, Jorge Pero Es que yo creo que necesitas comprenderla ¿Por qué no hablas con la doctora? Para que te explique Por el momento Lo van a inducir A un sueño Por un mes Es una cura Jorge, compréndela Perdónala, sí Mira Soy un hombre Un perro que mueve la cola Después de que lo patea Que la perdone a Dios Jorge Por favor Mi vida se destruyó Yo no quiero saber Nada de ella Bueno, ¿y qué? ¿Qué le voy a decir a Laura Cuando despierte? Diré que no la quiero Volver a ver nunca jamás Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé Las mías Mira cómo da mil vueltas Tu vida y la mía Buenas tardes, Estela ¿Todo bien? Sí, señor, Jorge Hoy le llamo una doctora ¿Una doctora? No me acuerdo el nombre Pero dijo que hoy La señora Laura Despierta de su cura de sueño No quiero Que se vuelva A repetir ese nombre aquí ¿Entendió? Está bien Bueno Sí, presenta Leves signos de taquicardia Por favor 500 miligramos de paracetamol Laura ¿Dónde estoy? Despertando de una cura de sueño Llevas un mes aquí ¿Y Jorge? Él está bien ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí? Lo supo todo, ¿verdad? Sí Y yo tuve la culpa de todo Perdóname, Laura Lo que pasa es que Carlos le dijo Y perdóname, ¿sí? Pero mira, yo he estado aquí Y voy a estar aquí Todo el tiempo para ayudarte ¿Y Carlos? ¿Sigues con él? Pero luego te cuento Soy psiquiatra No te preocupes ¿Qué pasó? Bueno Discutimos Y... Pues me pegó Pero ya lo denuncié Y está preso Bueno, pues Bienvenida a la vida Mañana inicias tu terapia de recuperación Gracias Decisiones toda la vida Decisiones tuyas y mías Tuyas y mías Decisiones para toda la vida Señor, no busca Gracias Gracias, te puedes retirar Estoy curada Ya ¿Y? Yo quiero pedirte perdón Por todo lo que te hice Es que yo te amo Jorge, yo te amo Todavía Laura Vete Pero es que lo hice por ti ¿Qué hiciste por mí, eh? Este sacrificio Esto que hice por ti Que ya no voy a poder volver a sentir lo que sentí antes Lo hice por ti, Jorge ¿Qué hiciste por mí? ¡Me rompí el clítoris! ¿Tú tomaste tus decisiones? ¿La ablación del placer? ¿La ablación del clítoris? Mito realidad No me digas que... Laura Olvídate de culpas Olvídate de tonterías Olvídate de mí Véntele a mi casa No, ¿por qué no? Perdóname, por favor Laura, por favor Por favor, perdóname, Jorge Por favor, perdóname ¿Qué haces? Por favor, hice por ti Perdóname, por favor Perdóname Perdóname, Jorge 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 Perdóname, Jorge